Las muestras para hacer este tipo de análisis que detectan problemas higiénicos y sanitarios se debe hacer una vez que finalizó el ordeño, básicamente con las paletas del enfriador funcionando por entre 5 a 10 minutos. ¿Por qué 5 a 10 minutos? Porque en general se considera que para los tanques chicos haría falta 5 minutos de homogeneización, mientras que para los tanques grandes 10 minutos. El problema está en definir qué es un tanque chico o qué es un tanque grande porque la biografía no es muy clara al respecto. Un tanque chico en general pensamos que es uno de menos de 1000 litros, un tanque grande de más de 1000 litros. Para el más de 1000 dejémosla funcionar durante básicamente 10 minutos y para el tanque chico 5 minutos. A partir de ahí tomamos la muestra con un recipiente estéril. ¿Por qué estéril? Porque tenemos que tomar una muestra en la cual se va a hacer un cultivo bacteriológico y por ese motivo no hay que agarrar contaminación que sea externa al tanque que queremos mostrear. Entonces lo que se hace es conseguir directamente en la farmacia un recipiente estéril y con ese recipiente uno sube la escalerilla en el caso que sea un tanque bastante grande, la escalera del tanque. Y si puede tener un muestreador de tipo cucharón, mucho mejor para poder acceder más fácilmente. El muestreador que en este caso un cucharón se debe, no digo esterilizar, pero sí lo que se hace es colocar básicamente o utilizarlo, poner un poquito de alcohol, prenderle fuego para que quede sin ningún tipo de microorganismo y una vez que está en buenas condiciones se toma la muestra con el tanque que ya está homogenizado directamente de la parte superior, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que no se, o sea, eso se coloca rápidamente dentro del frasco y el frasco debe enfriarse rápidamente y mantenerse frío hasta la llegada al laboratorio? ¿Cuánto tiempo podemos mantener una muestra fría? Y yo diría por 24 horas antes que sea procesada. Más de eso no conviene mantenerla. No sacar nunca muestras del grifo. ¿Por qué? Porque el grifo está en la parte inferior y lo que vamos a hacer es traer una muestra que va a ser más representativa del grifo que del tanque. Por ese motivo esto se debe descartar y sí tomarla como mencioné anteriormente. ¿En qué casos podemos, o diría, congelar una muestra derecha de tanque? En caso que solamente nos interese buscar algunos patógenos específicos que también se pueden buscar en muestras de leche de tanque y en ese caso podemos mantener la muestra congelada. Si queremos buscar también en el tanque o hacer un recuento de células somáticas no se debe congelar la muestra. La muestra se debe mantener fría, como dije antes, y enviarla al laboratorio. Estas son las condiciones básicas para lo que es la toma de muestra de leche de tanque. Como conclusión hay que tener en cuenta que la muestra entonces debe ser representativa, por eso el motivo hay que tomarla de un tanque que esté con su leche homogenizada y evidentemente mantenerla fría. Son los conceptos fundamentales que pueden asegurar que sea una muestra de calidad para que, como comenté en un principio, el resultado refleje específicamente lo que nosotros queremos ver en ese tanque de frío para un diagnóstico. El uso de leche de tanque para determinar los análisis bacteriológicos es un implemento o un sistema que se utilizó ya hace mucho tiempo, ya de la década del 70. Si bien a lo mejor los fundamentos científicos tienen algunas limitaciones, se cree que igualmente es de suma utilidad, sobre todo para tener un panorama general de la situación del establecimiento o del tanque. Entonces, una vez que tomamos las muestras de leche del tanque, también hay que tener en cuenta la cantidad de muestras. Por supuesto que si tenemos una cantidad seriada de muestras, los resultados van a ser más fehacientes, sobre todo por algunas bacterias, por el comportamiento que tienen algunas bacterias dentro de la leche, por el caso, por ejemplo, fundamental de Staphylococcus aureus. A veces por eso es recomendable la toma de dos, tres o cuatro muestras de tanque para tener así un panorama más abarcativo y poder llegar a un resultado mucho más fiaciente de dónde estamos en ese establecimiento. Con respecto a las pruebas que se realizan, tenemos el recuento de mesófilas. Estas bacterias mesófilas se caracterizan, ¿no es cierto?, por que se reproducen a una temperatura ambiente de alrededor de 30 grados y su resultado es lo que nos va a permitir saber el estado, digamos, sanitario que tiene el tambo. Está muy relacionado con la suciedad que puede llegar a tener los pezones, la limpieza del establecimiento, en los casos que nosotros el recuento, o sea, la unidad formadora de colonia de estas bacterias, está muy elevada. Cuando se encuentra por encima de 10.000 es ya cuando nos está avisando que ya tenemos algún problema higiénico dentro del establecimiento. Esto no nos va a decir, ¿no es cierto?, cuál es la bacteria que está presente, sino lo que nos va a decir es que hay un problema que está relacionado con la higiene, o sea, que es fundamental para tener en cuenta donde tenemos que apuntar, a lo mejor en el establecimiento, dando algunas prácticas de higiene que puedan llegar a solucionar el problema. Otra de las bacterias o de los recuentos que también se utilizan es de coli, o sea, de Charichia coli, que es una bacteria que está fundamentalmente presente en la materia fecal, y esta bacteria contamina muchas veces los pezones debido a la caída de las pezoneras en el tambo sobre materia fecal, y una vez que esas pezoneras son introducidas a los pezones, producen una contaminación ya que penetra esa bacteria a través del efínter de pezón hacia la leche. Un aumento de esas bacterias también se refleja en este recuento y nos da a suponer a nosotros que tenemos también un problema de higiene, sobre todo de bacterias de coli, ¿no? Y otro de los recuentos serían las de termodúricas, que son bacterias que crecen a una temperatura ya más alta, alrededor de los 60 a 65 grados, y que nos va a representar que tenemos un problema en la máquina de ordeñar, o sea, que son bacterias donde se alojarían más dentro del equipo de ordeño. También en las pezoneras, pezoneras a lo mejor con demasiado uso, o mal lavadas, o una higiene del equipo no óptima. Por eso este recuento de termodúrica está, digamos, destinado a darnos o a traslucir este tipo de inconveniente dentro del tambo.